¿Qué es la fractura de tobillo en los niños? Hola, soy Benjamín Cancino, residente de Ortopedia y Trematología de la Universidad Austral de Chile. A continuación vamos a hablar sobre el tema de fractura de tobillo en niños, lo que toma especial importancia para hacer una buena clasificación, para evitar errores diagnósticos y otorgarle un buen tratamiento a nuestros pacientes. Bueno, entonces vamos a hablar sobre fractura de tobillo en los niños. Hay que tener las consideraciones especiales que dijimos anteriormente, un hueso que está en proceso de crecimiento, con la fisia abierta, que en cierta forma nos va a tener ciertas características que nos hacen enfrentar de forma distinta al paciente y eventualmente tener complicaciones que son distintas a las que podemos ver en el adulto. Entonces, ¿qué es importante al momento de enfrentar una fractura de tobillo? Primero tenemos que clasificarla. Entonces, ¿qué clasificaciones tenemos actualmente? En el adulto, por un lado, tenemos la clasificación de Lau Hansen, que nos va a enseñar, principalmente nos va a demostrar cómo es el mecanismo de la lesión y con esto nos va a apostar muchos datos para igual enfrentar de mejor forma quizás la planificación quirúrgica. Por otro lado, tenemos la clasificación de Danis Weber, que si bien es una clasificación un poco más sencilla y principalmente se basa en el rasgo de fractura y su relación con la sindesmosis. Esta, en general en el adulto, es la clasificación que más ampliamente se ocupa. ¿Y qué tenemos para los niños? Principalmente ocupamos la clasificación de Salter Harris, que como bien sabemos va de 1 al 5, pero en general esta clasificación aporta poca información para que nosotros podamos tener un tratamiento adecuado en el paciente y entender bien el mecanismo de la fractura. Entonces, ¿qué idealmente necesitamos? Que nos dé una clasificación para nosotros poder abordar de mejor forma la fractura. Tiene que darnos qué tipo de estructura tiene la fractura, ver qué opciones tenemos tratamiento y además conocer con anticipación las posibles complicaciones que podemos enfrentar. Y para resolver esto, ¿qué clasificación tenemos en los niños? Tenemos la clasificación de Dias y Tatchian. Que generalmente se van a estar con 4 platones. Los que son, en primera instancia, la subinación e inversión. Que es con ese mecanismo que se ve ahí. Posteriormente podemos hablar de la pronación e inversión con una rotación externa. También tenemos por el mecanismo de subinación con rotación externa. Y por último tenemos el mecanismo de subinación con flexión plantar. Esto, por una parte, vendría siendo la contraparte pediátrica de la clasificación de Longhance. Entonces, partiendo con el mecanismo de subinación e inversión, tenemos dos estadios. Ya el estadio 1, donde se ve una lesión incompleta de la fisis por el peroné. Y por otro lado tenemos una lesión de estadio 2, donde ya se ve una discusión completa de la fisis del malvelo peroneo. Y además una fractura ya en el malvelo medial. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en el estadio 1? En general, ¿cuáles van a ser los signos clínicos frente a una fractura de tobillo en los niños? Al igual que el adulto, vamos a encontrar aumento de volumen, impotencia funcional, equimosis, dolor a la palpación de las prominencias óseas. Son todos los signos clínicos que tenemos que buscar para poder corroborar una sospecha clínica. En cuanto al estudio radiológico inicial, vamos a estar frente a una lesión aguda. Que si bien es importante fijarnos en las estructuras óseas, la congruencia articular, la condición de la fisis, pero además hay que prestar atención a las partes blandas, ya que un gran aumento de las partes blandas nos va a indicar, indirectamente por lo menos, de que hay una lesión importante o puede haber una lesión de la fisis que se nos pueda estar pasando. Como se ve en la siguiente imagen. Y aquí además, en contexto de una lesión posiblemente crónica, podemos ver un engrosamiento del periosteo, donde se presenta generalmente en lesiones que pasan desapercibidas, y es lo que se habla en los niños como aquí, se tiene un concepto un poco errado, ya que si hablamos de la estructura anatómica que tenemos en el tobillo, o en general en las articulaciones, los ligamentos tienen una mayor resistencia que la fisis, entonces por ende el primer elemento que va a fallar al momento de un traumatismo va a ser la fisis y no el ligamento. ¿En qué consiste el tratamiento? Principalmente tenemos dos pilares, lo que es la inmovilización o soporte, y una movilidad precoz para evitar complicaciones secundarias de la rigidez. ¿Por qué lo inmovilizamos al paciente? Puede ser con un yeso, una bota corta como se ve en la imagen, o puede ser distintas células de tobillo, dependiendo de lo que tengamos disponible en nuestro centro en los cuales trabajamos. Y es importante y nunca dejar de considerar que, aunque sean niños nuestros pacientes, siempre hay que considerar una buena rehabilitación para recuperar la movilidad que el paciente tenía previo al traumatismo. ¿Cuál es la última parte de la fisis en el tobillo que se funciona? Tenemos que es el malolo lateral, que se funciona aproximadamente unos 15 meses después de la tibia distal. Entonces tenemos una tibia cerrada y que podemos ver patrones especiales en este tipo de fracturas, en estas condiciones de pacientes que tenemos una fisis abierta cerrada por tibia y aún dificilidad abierta por el peroné. Entonces, aquí lo más importante es colocar una fisis estable, asegurando una buena congruencia articular. ¿Y cómo logramos esto? Es haciendo una fisis del peroné y obviamente durante el intraoperatorio, igual si es que tenemos a la mano, podemos hacer una artografía para ver la adecuada congruencia articular. Como se ve en la línea blanca en la última imagen. Siguiendo con la lesión del estadio 1, aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 15 años que tiene una fractura aislada de la fisis del peroné. ¿Y qué pasa si no logramos una reducción adecuada o una estabilización de esta fractura? Se puede pasar lo que se ve en la imagen de al lado, que es una pérdida de la reducción, lo que va a traer complicaciones para nuestro paciente a futuro. Ya, una fractura no reducida, mala congruencia articular, por lo que nos va a traer complicaciones para después el paciente. Aquí tenemos una radiografía de 6 meses después, con una exostosis a nivel del peroné distal, que como bien se ve, está intraarticular y obviamente le va a traer sintomatología al paciente y va a requerir, para resolver esto, una cirugía. ¿Cuáles son las principales lesiones o complicaciones que vemos en este tipo de fractura? Una, inestabilidad crónica del tobillo o debilidad crónica. Y un mensaje para la casa igual, siempre recordar que estos pacientes necesitan una rehabilitación adecuada posterior a la recuperación de la fractura. Y siguiendo con las lesiones en suminación o inversión, tenemos lesiones de tipo 2, donde como dijimos anteriormente, son lesiones que hay, una lesión completa de la fisi del peroné y además se agrega una fractura del malóbulo medial. Ahí vemos que hay una separación completa a nivel de la fisi y se agrega este patrón con una fractura a nivel del malóbulo medial, que generalmente son patrones de tipo Salter-Harris 3 y 4. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y especial hincapié hay que hacer en el malóbulo medial, ya que generalmente vamos a ver rasgos que son intraarticulares, por lo cual necesitamos hacer un estudio adecuado de esta fractura, o un escáner, para ver adecuadamente cómo está la cara articular y de esta forma poder hacer una reducción anatómica y evitar complicaciones a largo plazo. ¿Ya? ¿Cuáles son, entre comillas, las etapas del tratamiento que vamos a seguir para poder obtener un buen resultado? Primero, hay que intentar hacer una reducción cerrada y ver si es que esta es satisfactoria. ¿Ya? Logramos la reducción cerrada y, ¿qué les parece esto? Una articulación realmente congruente, pero esto nos da 100% la seguridad de que nuestra cara articular está 100% reducida. En la mayoría de los casos, no. Entonces, para esto y para evitar complicaciones futuras en el paciente, es idealmente lo que hay que hacer, como se indica aquí en la diapositiva, es hacer una reducción con tornillos percutáneos transepificiarios. ¿Ya? Que pueden ser canulados, idealmente para evitar complicaciones durante el intraoperatorio. Además, es importante determinar la calidad de la reducción. ¿Ya? Y, como dijimos en casos anteriores, siempre, sí que tenemos a disposición cómo hacer una artografía dentro del acto quirúrgico para asegurarnos de obtener una buena reducción. Y, por último, sí que hacer un buen seguimiento del paciente, en general, la fractura de los niños, o no tengamos una lesión que pueda afectar de una u otra forma a la fisi, hay que asegurarse de informar a los papás, inicialmente, que pueden haber complicaciones en lo que respecta al crecimiento del niño, complicaciones en cuanto a la aparición de desejes. Y, como posterior a la lesión, podemos asegurar de que el crecimiento ha regresado. ¿Ya? Entonces, si se fijan en la imagen que está por superior, aparecen las líneas de Harris Park, que son, en el fondo, las líneas que nos van mostrando que el crecimiento se ha mantenido y se retoma adecuadamente. ¿Qué pasa con el peroné en este caso? Necesitamos una fijación extra. Entonces, en general, si probamos la fijación de la tibia y tenemos una buena reducción, generalmente, se puede no fijar el peroné y el paciente puede tener buenos resultados. Y, en lo que respecta a las complicaciones, vamos a ver un caso, un paciente de 8 años tratado con yeso solamente. Como ven aquí, es una lesión de supinación, estadio 2. Se puede observar aquí que es una lesión de la asfixia a nivel del peroné y, además, tenemos una lesión a nivel del malolo medial, con una irrupción en esta zona de la cara articular. Ahí se demarca la lesión de la fractura y, en el control radiológico, 7 meses después, se observa que hay un cierre a nivel de la asfixia por donde estaba pasando el patrón de la fractura, apareciendo lo que se llama como puente asfixiario, o sea, una zona que en la asfixia hay una disminución de supinación y el hueso deja de crecer en esta zona, por lo cual va a tener complicaciones en cuanto al deseje. Aquí tenemos el caso de 6 semanas después de la operación. Como ven, se observa un desplazamiento del tornillo, pero realmente no es un desplazamiento de la autosíntesis, sino más bien una alteración del crecimiento que produce un desplazamiento, al menos visual, de la autosíntesis. aquí la continuación del seguimiento del paciente a los 6 meses, donde se ve que el crecimiento de la asfixia, las líneas Harris-Parr, están alteradas, no siguen el patrón común que uno esperaría ver posterior a la lesión. línea simétrica, línea simétrica, por lo cual, como mensaje importante, independiente que obtengamos visualmente una erupción anatómica al hacer una erupción cerrada, siempre hay que fijarse bien y estar seguro de la estabilidad de la erupción que estamos haciendo. Y siempre que hay un rango entrearticular, es necesario completar el estudio con un escáner para asegurar los buenos resultados. Y, en que respecto a las complicaciones, ¿qué es lo que sigue a continuación? Dependiendo la edad del paciente, vamos a tener distintas opciones. Si hay una alteración en deseeje o se estrenó el crecimiento de la tibia completamente, podemos frenar por una parte el peroné o si es que son segmentos pequeños de puentes fisiarios, se puede ir dirigidamente a extraer esto para intentar afectar lo menos posible el crecimiento longitudinal de los niños. Pero eso es caso a caso que se quiera hablando. ¿Y cómo las deformidades pueden afectar a nuestro paciente? Primero, obviamente, algo estético, vamos a tener una deformidad en la extremidad que tuvo esta alteración secundaria de la fractura y funcionalmente vamos a tener un paciente que va a estar predispuesto a guirse de tubillo en la edad adulta ya que vamos a tener una inestabilidad crónica en nuestros pacientes. Aquí, ¿cuál es el patrón de la fractura? Si bien, siguiendo con la reflexión de Dias y Tachin, este sería el otro mecanismo de lesión que es la pronación o aversión con una rotación externa. En este mecanismo tenemos principalmente a nivel de la tibia histal una lesión que se afecta que hay una distinción a nivel de la fisis y generalmente aquí podemos observar fracturas o según la creación de Santer-Harris que sean tipo 1 o tipo 2 o sea, pueden o puede que no afecte la metáfisis. ¿Y qué pasa con las partes blandas? Fundantes a la lesión ósea. Tenemos el perigosteo que como sabemos que en los niños es bastante grueso y generalmente le da una buena contención a las fracturas pero en estos casos puede jugar una mala pasada y interponerse al momento de intentar hacer una reducción. Y en cuanto a la lesión que vemos en el peroné en este caso vemos una lesión en un patrón de tallo verde. Entonces ¿Cómo abordamos estas lesiones y cómo las tratamos? Primero como en todo intentar hacer una reducción cerrada pero en este caso especialmente de fracturas vamos a tener patrones que pueden ser inestables y tenemos el riesgo de la interposición de las partes blandas que es algo que hay que tener muy en consideración. Entonces si tenemos una lesión estable se sugiere ir a fijar con tornillos transmetafisiarios idealmente con técnica con tornillos canulados para evitar el daño a nivel del hueso y luego de una buena reducción estar asegurando una buena reducción y intentando reducir al mínimo el riesgo de tensión de crecimiento ¿Ya? Y en el caso como se ve en la imagen si tenemos una lesión que no es una Sutter Harris 2 sino una Sutter Harris 1 que no hay un fragmento metafisero como para poder fijar bien la tibia distal podemos hacerlo con una aguja de Kirchner pero eso sí teniendo la consideración que vas atravesando la fisis por el segmento más central posible ya que en el caso de tener alguna alteración del crecimiento secundario esto se puede obtener de otra forma un crecimiento simétrico otra opción de patrón es ver una lesión aislada del maleolo medial y aquí se puede solucionar con un tornillo corto percutáneo para fijar nuestro maleolo y en este patrón de fracturas para eso son las complicaciones más frecuentes finalmente como dije al principio la interposición del periósteo puede traernos malos ratos en el momento de la reducción y dentro de los tejidos blandos que hay que tener en consideración tenemos el intendido del posterior tenemos que tener en consideración igual el paquete tigial posterior neurovascular por lo cual siempre cuando hagamos estas reducciones vamos a tener que hacer una evaluación neurovascular acuciosa a distal tanto previo como posterior a la reducción entonces tenemos el tipo de fractura con supinación y rotación externa y en este patrón tenemos dos etapas principalmente una que es como la que se ve en la imagen con una rotación externa y con una fractura que es de distal hacia proximal en la tibia desde lateral hacia medial esto es lo que vamos a denominar estadio uno ya como se ve indicado por las flechas tenemos un rasgo que va desde distal hacia proximal ahí se marca con una línea y y generalmente son lesiones tipo salter harris 2 y cual sería el segundo estadio en este subgrupo de lesiones es continuando con la rotación se produce una lesión en rasgo espiral del peroné distal entonces tenemos estadio uno lesión de la tibia y el estadio 2 agrega una lesión del peroné entonces tenemos nuestra lesión del peroné y tenemos la lesión de la de la tibia entonces hay que tener bien en consideración las lesiones aisladas del peroné ya que por ejemplo aquí tenemos una radiografía de una previsión lateral donde claramente se ve un rasgo a nivel del peroné distal que se corrobora en la visión antero posterior como ven se ve con la línea y evidentemente podemos observar hace un rato que tenemos una fractura de un peroné aislado pero esto no se correlaciona con lo que hablamos anteriormente ya que dijimos que el estadio uno era una fractura de tibia aislada y el estadio dos una fractura de tibia con que se agregue una lesión del peroné nunca hablamos de peroné solo entonces que pasa con la tibia en este contexto tenemos que tener un alto índice de sospecha ya que como dije anteriormente si bien podemos tener fracturas tipo santa harry 2 también podemos tener fracturas tipo santa harry 1 entonces fíjense en la línea punteada de color naranjo donde se demarca como va el borde de la fisi y si esta realmente se correlaciona con su epifisi entonces que hacemos con estos pacientes vamos a ver el paciente como está entonces tenemos una imagen clínica de un paciente con un mecanismo de estimulación y rotación externa con una evidente rotación externa del pie afectado entonces se le hizo una reducción y la imagen que mostramos ahora es posterior a la reducción entonces como importante igual y dije anteriormente cuidado cuando veamos lesiones aisladas de peronés y hay que tener una visión bien crítica de la tibia distal y ver cómo está esa fisi ya que podemos enfrentarnos a lesiones que estén asociadas a una fractura con un patrón Sartre-Harris 1 que puede pasar desapercibido así que no lo vamos a buscar dirigidamente entonces tenemos al paciente anterior que le hicimos la reducción y podemos comparar la radiografía de antes de la reducción con la de posterior a la reducción entonces aquí ya se hace un poquito más evidente la lesión de la fisi ya que si como se dan cuenta posterior a la reducción la fisi o la el cemento distal de la metáfisis se torna un poquito más homogénea versus la imagen que tenemos de antes de la reducción ya entonces como dije aquí tenemos una fractura de latida una saltejaris 1 que había pasado inicialmente por lo menos desapercibida pero si no la vemos y no la tratamos va a tener consecuencias importantes para los pacientes y como dijimos hay que reducir esta fractura tenemos aquí el patrón típico donde vamos a intentar hacer el gesto inverso del mecanismo de la lesión entonces vamos a hacer una rotación interna del fragmento distal logrando así una buena reducción del del rasgo de fractura entonces siempre hay que estar pendiente y atento a la posible inestabilidad de nuestra fractura y lo que nos va a agregar un valor a esto es también estar consciente de las partes blandas entonces tenemos un aumento de volumen muy importante el yeso probablemente nos va a drogar la estabilidad que nosotros queremos para este tipo de fractura entonces en estos casos que tengamos en este inestabilidad importante en toda la fractura o tenemos mucho demás se sugiere o sería bastante mejor hacer una reducción con tornillos percutáneos a nivel de la metáfisis ¿y qué tipo de complicaciones podemos ver en esta fractura? primero como vimos en la foto clínica una deformación rotacional debido obviamente a una incorrecta reducción ¿ya? y también podemos ver la tendición de crecimiento que aquí suena un poquito más raro dado el patrón de la fractura y por último el último tipo de fractura según la clasificación de Díaz-Tartsen era la de subvinación con flexión plantar ¿ya? entonces ¿cuáles son los componentes de esta lesión? tenemos una fractura tipo Salter-Harris 1 o 2 de la tibia distal con un desplazamiento posterior y finalmente puede estar asociado a una lesión en tallo verde del peroné entonces aquí tenemos aquí tenemos el patrón de fractura y ¿cuál tratamiento queremos ofrecer? obviamente un intentado de una reducción cerrada con movilización posterior con un yeso ¿cómo van a hacer las maniobras de la reducción? con la rodilla y flexión principalmente para hacer una relajación de la musculatura vamos a hacer una movilización hacia anterior del talón con un desplazamiento hacia posterior del fragmento distal de la tibia como es indicar la flecha entonces una vez reducido siempre evaluar la inestabilidad residual o si es que consideramos que las partes de la no nos van a apoyar mucho en esto siempre fijar con tornillos metafisiarios para otorgarle la estabilidad necesaria a esta construcción y ¿qué tipo de complicaciones podemos tener en esta fractura primero interposición de tejido dado el rasgo que va a ser bastante similar a lo que vimos anteriormente en los patrones de pronación con rotación externa también en contexto de una reducción inadecuada principalmente debido a que la fractura del peroné es en tallo verde y puede bloquearnos durante el proceso de la reducción y también podemos ver detención del crecimiento entonces tenemos algunas lesiones especiales en la población adolescente que principalmente se dan en los pacientes que están en proceso de cierre de la fisi y dado el patrón de cierre que tiene este hueso vamos a ver algún tipo de fractura que son especiales de esta población y de este grupo otario vamos a estar enfrentados generalmente a niños entre 15 y 16 años donde se está produciendo este cierre primero tenemos la fractura tipo tiló que es como se ve en la imagen con una lesión abulsiva de la epífisis anterolateral latibia y por lo tenemos las fracturas triplanares que es como se ve ahí como dice su nombre es porque tiene tres planos ¿por qué ocurren estas lesiones en este grupo específicamente? es como dije porque se está cerrando la fisis y se cierra en forma asimétrica desde medial hacia lateral entonces aquí en la imagen tenemos que por medial ya tenemos una fisis cerrada pero por medial perdón por lateral la tibia aún sigue con una fisis que está abierta por lo cual la hace más propensa a tener lesiones a este nivel entonces ¿qué lesión se muestra en esta imagen? como dijimos al principio una lesión con un fragmento de tipo tilochapú ¿ya? aquí se produce una lesión abulsiva como dije por el arrancamiento del fragmento donde se fija el ligamento pioperoneo anterior inferior ahí se ve el patrón de la fuerza que van a hacer que se haga una abulsión de ese fragmento por mecanismos de rotación y ¿cuál es la dificultad en el diagnóstico de este tipo fractura? que muchas veces pueden pasar desapercibidas o no se pueden ver bien cuando son rangos intarticulares entonces aquí vemos una radiografía anterior posterior de un tobillo donde si se fijan bien por posterior o sea por lateral perdón se observa el segmento que está abulsionado de la tibia distal ¿ya? y fácilmente si nos vamos a buscar estas lesiones en este grupo etario paciente puede pasar desapercibido ahí tenemos el fragmento que les mencionaba y siempre es importante en este tipo paciente y en general en las imágenes básicas del trauma cuando tengamos lesiones de tobillo siempre pedir una proyección antero-posterior una proyección lateral y una proyección oblicua o en mortaje ya que es con una inclinación de 20 grados hacia medial del tobillo una rocina interna en 20 grados entonces ¿cómo tratamos esta fractura? ¿ya? podemos hacer una reducción con tornillos de forma percutánea obviamente siguiendo el patrón inverso de lo que se vio según el mecanismo que ya conocemos ¿cuáles son las posibles complicaciones con esta fractura? una reducción inanecuada reducción en forma tardía de la artrosis ya que como si se dan cuenta estamos viendo que estamos frente a una fractura que es intrarticular por lo cual es muy importante que se logre una reducción anatomica y otra posible complicación puede ir secundario a no reconocer este tipo de fracturas como parte de una fractura triplanar por ende siempre hay que hacer un estudio completo con una rafilla lateral de tobillo AP y mortaja y si quedan dudas hacer un escáner para ir a buscar los distintos patrones lo que respecta a las fracturas triplanares cuáles son los planos que se mencionan en el nombre tenemos el plano vertical que sería la epifis posteriormente tenemos el plano horizontal que sería el nivel de la epifis y por último el plano coronal que sería el nivel de la metafis ya entonces cuál es la clave para hablar de que una fractura está desplazada entonces aquí vemos que hay un acortamiento del peroné lo cual nos indica que hubo un movimiento a nivel de la tibia entonces aquí tenemos en la visión AP una radiografía de tobillo donde podemos ver un rasgo ahí se muestra en las flechas negras que aparentemente puede ser como mencionamos en el primer caso una fractura con un patrón de etilo chapul pero nos queda la certeza que no tenemos una fractura tipo triplanar con esta proyección no o sea tenemos que complementar con la visión lateral y en este caso como vemos en la imagen que está a la derecha se estudió además con un escáner donde se ve más claramente el rasgo fractura y se ve la del desplazamiento en relación igual a la fisi por la visión lateral podemos ver igual el desplazamiento en relación al fragmento al rasgo coronal que esto se amplía y se ve de mejor forma con un escáner entonces frente a la sospecha siempre pedir escáner para poder ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado entonces que hay sobre la reducción cerrada y unificación con tornillo percutáneo que información necesitamos para hacer esto obviamente saber si hay una afectación que es de uno un plano solamente o estamos con lesiones que afecten tres planos ya siempre carcel la proyección lateral siempre apuestar al máximo los recursos que tengamos y en este contexto ya identificando que tenemos una fractura triplanar versus haber sospechado inicialmente solo una fractura de tilo va a cambiar nuestra conducta operatoria entonces con estas visiones que tuvimos y con las distintas predicciones de la radiografía ya pudimos confirmar que tenemos una fractura triplanar de la tibia distal entonces como les dije estas son fracturas que afectan la cara articular por lo cual necesitamos si es que tenemos a la disposición realizar un estudio con escáner para ver realmente como son los fragmentos y hacer una correcta medición y una adecuada planificación quirúrgica entonces aquí tenemos una fractura triplanar que vimos anteriormente y se muestra la imagen con el corte axial de la tibia distal donde se ve de forma adecuada el patrón de fractura tenemos cuánto mide el segmento anterior cuánto mide el segmento posterior que quedó posterior a rago fractura y podemos ver que por el mecanismo que se dio en esta fractura hubo como una apertura de la tibia entonces cuál es el plano o el centro de este tipo de lesión es lo que se demarca en la en la línea amarilla que es lo que vamos a ir a buscar recuperar ya entonces tenemos nuestra fractura y nos vamos a buscar la reducción entonces hacemos una reducción cerrada y vamos a buscar que se cierren estos dos segmentos y vamos a fijarlo posteriormente con un tornillo percutáneo con una disposición antero posterior utilizando el efecto de tirabuzón para hacer una compresión entre ambos fragmentos y lograr un cierre completo del rago de fractura otorgándole a nuestra articulación una buena congruencia para evitar las complicaciones a largo plazo como entonces el resultado final en este caso aquí tenemos una lesión planar que se fijó en la metáfisis con dos tornillos y se puso además un tornillo transepificiario además le podemos hacer el uso de arandela para otorgarle una mayor compresión y mayor estabilidad a la postura de los tornillos y como siempre dije en todo tipo de fractura si tenemos la posibilidad de hacerlo dentro del pabellón hacer una ortografía para corroborar la adecuada congruencia articular para la es que se no